We're down for this mother's, y te dejo donde calles Y mi bala nunca fire, en los cuerpos solo calles Enemigas always die, and we'll never have a crime Eso quiero bandilleros, controlando esta calle So we're down for this mother's, y te dejo donde calles Vamos a ver todo el barrio 18, si señor Toñitos con la mano arriba tirando barrio Never have a crime, a lot of brain fuckers act Todos los Toñitos, todos los Toñitos, todos los Toñitos, todos mis seguidos Vamos a saludar al famoso Chato y su carnal en Lalo Donde quiera que se encuentren Vámonos nos vamos y casamos, así señor esta noche Bueno volveremos con un solo propósito de verdad Hacernos bailar y disfrutar la música sabrosa De la música que se ha pegado con tubo De la música sabrosita que nosotros trabajamos en todo disco Y sus alrededores, si señor Hoy estamos nada más y nada menos con toda la gente de la colonia San Antonio So we're down for this mother's, y te dejo donde calles Fumil... Fumil...